Vamos a hablar de técnicas de comunicación, porque si vamos a salir a predicar, vamos a llevar el evangelio, tenemos que llevar un evangelio eficaz, que las personas entiendan lo que usted quiera decir. Y vamos a ver qué entonces, que es comunicación, que es una mala comunicación, que es comunicación asertiva, que es la que tenemos que tener, que es una comunicación pasiva, que también hace daño. Entonces, tenemos que visualizar que cuando nosotros vamos a evangelizar, esos tipos de comunicación y técnicas de comunicación no solo las utilizamos dentro de la iglesia, en la evangelización, perdón, sino las utilizamos dentro de la iglesia, las utilizamos en nuestros hogares, las utilizamos en la comunidad, las utilizamos en la escuela, las utilizamos en todos los lugares. Así que yo no puedo tener una comunicación en los cultos de evangelismo, y ser hermanos, que el Señor les bendiga, que somos su iglesia, y que bueno, estamos todos unánimes, unidos, y cuando la gente venga a la iglesia buscando la unidad, aquí hay un jebulú. Entonces, no es el tipo de comunicación, entonces tenemos que tener una sola comunicación. Voy a empezar, tenemos una presentación, ¿verdad?, para que entiendan la comunicación y lo que queremos traer, y después tenemos los textos bíblicos que les repartí a algunos para que los tengan presentes, para que los discutamos. Vamos a empezar. La comunicación es el intercambio de ideas, sentimientos, experiencias que han sido moldeando las actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. Yo les decía a los jóvenes, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave, verdad?, yo les decía, ellos decían, esta es la palabra clave, y buscaban las palabras clave de los versículos, o de la palabra, y ellos entendían lo que quería decir el versículo, ese era el propósito. Entonces, aquí es, experiencias que han ido moldeando las actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. Nosotros tenemos un modelo a seguir que es Jesús, y nuestro carácter, nuestra vida, se sigue moldeando a través de qué? De las experiencias que tenemos con Cristo. Entonces, asertividad, que vamos a hablar mucho de ella, comportamiento comunicacional, comunicacional, maduro. No podemos ser como niños. Dice, conocimiento comunicacional, es que comunicamos de forma madura, en el que la persona ni agrede, verbalmente estamos hablando, y que muchas veces lo hacemos, cuando nos toca, estamos perdiendo la batalla. Lo estamos viendo de todos los aspectos, evangelismo, y usted va a evangelizar a una persona católica que sabe de punta a cabo la Biblia, y usted se siente perdido, y dice, ¡ya! Y usted es un ojigólatra. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a predicar el Evangelio. ¿Qué cosas tenemos en común, y qué cosas hay diferentes que podemos hablar, hablar y comunicar, no pelear? Entonces empezamos. Agrede y somete la voluntad de otras personas. Cuando entonces nosotros comunicamos la verdad de Cristo, no es que tú tengas miedo y vengan las personas por miedo. Y hay personas que vienen cautivas. Y tú le dices, ¿por qué tú vienes a la iglesia? Porque me voy a estar en el infierno. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Porque es que me dijeron que si no llego a la iglesia, y no le sirvo a la iglesia, a la iglesia. Ahí tenemos pobre comunicación. Usted le sirve a Cristo. Amén. El que le sirva a la iglesia se va a quedar. Se va a quedar con la iglesia. Servimos a Cristo. Y cuando servimos a Cristo, servimos de agradecimiento a la iglesia. Y tenemos que expresar la voluntad de otras personas y someterla. Que muchas cautividades desde pequeños, los que son maduros aquí en el Evangelio, Evelyn, el pastor y todo esto, que muchas veces nos comen en el cerebro, que si haces esto, te pierden. Si no vayas allá, te pierden. Y todo era perdición y perdición. Y no le decía, me quedo acostado en la cama a ver cuándo Cristo venga. No podíamos salir, no podíamos compartir, no podíamos hacer nada, ¿verdad, Evelyn? Y el pastor, ¿verdad? Que somos viejos negros negros. Que hay personas que en vez de querer que usted ama a Cristo, como le enseñamos el domingo a los jóvenes, se habló de salvación. Pero también se habló de qué? De que cada uno tiene un qué? Un propósito. No hablamos de ministerio, ni hablamos de qué? De dones. Hablamos que todos los versículos que se hablaron era qué? Venir a Cristo, aceptarlo en su corazón, hacer su voluntad, apartarse del pecado, y eres salvo. Oye, si es algo tan fácil en la comunicación que se está dando para la salvación, ¿por qué lo hacemos tan, a veces tan difícil colocando tantas reglas eclesiásticas? Y vamos a hablar claro, hay estructuras de la iglesia que amamos más que las cosas que la Biblia establece. Porque no me diga que Pedro cambió de la noche a la mañana. No me diga que Pablo, que mató a cien, donde qué? Y los tiró a los leones y mató a todo el mundo. Cambió de la noche a la mañana. Así que la comunicación puede dañar a la persona, expresa, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos de forma que, que no ofenda. Sigue la próxima. Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros derechos sin la intención de herir o perjudicar. Y esa es la palabra más importante. Yo puedo tener diferencias con usted porque yo soy un ser pensante y yo soy una persona que usted no me puede decir no, que tiene que ser esto y yo interpreto que yo tengo el derecho también de interpretar la Biblia y que el Espíritu Santo me hable. Y vemos muchas iglesias que tienen los hermanos cautivos. No se mueven ni pa' aquí ni pa' allá. No, porque el pastor me dijo y el pastor me dijo o la pastora me dijo o la dama de caballero me dijo y qué te dijo el Espíritu Santo. Qué comunicación tú tienes con el Espíritu Santo y hay gente todavía citando textos mal citados fuera de contexto histórico. Entonces eso es lo que tenemos que visualizar. No herir ni perjudicar. Vamos a hablar de la comunicación pasiva, comunicación agresiva y comunicación asertiva. Síguelo porque vamos a... Yo creo que vamos a quedarnos aquí. Asertivo ya habíamos hablado. Habla con efectividad y propiedad. Expone sus ideas en forma lógica y sin contradicciones. Juega al yo gano, tú ganas. Como cuerpo de Cristo todos ganamos. Es que yo gané. Se hizo lo que yo quería. Sumiso evita hablar. Se pliega lo que nos dicen los demás. No defiende su punto de vista. ¿Usted sabe cuándo pasa esto? Cuando usted no tiene un racionalamiento lógico y empieza a hacer lo que los demás le digan y cuando se pierda y se pierda en el mundo y se vaya como dicen por ahí la persona se tiró por el bajanco y usted se le fue detrás. Usted es sumiso. Véjense, hermana, cállese la boca que cortes el pelo. Aquí todo el mundo tiene que venir con moño. Aquí no pueden pintarse el pelo. La iglesia es así. La falda, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. La puede ser muy en la iglesia. Pregúnteme, pregúnteme a Aurea cuando haya venido aquí por primera vez que me dijeron a iglesia que porque se tocó el chiquito o algo. ¿Cuál es así de nada? ¿Ah? Me sacé la ceja. ¿Te sacó la ceja? Santo. Yo siempre me acuerdo de eso. ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar los textos que le citamos a los hogares que eran como 15, ¿verdad? Un montón entretextos. Le añadimos a la salvación cosas que no están en la Biblia o interpretaciones que le damos a lo que está escrito en la Biblia sin tener el contexto histórico que se citaron en ese tiempo. Tenemos que visualizar que la persona sumisa es la que te dice, como vamos con el chat que usted dijo lo de la ceja usted dice, pero está bien. Yo me quedo con la ceja por mi salvación. Porque te dijeron si te dejas la ceja larga pierdes la salvación. Ya te pusieron en disciplina. Es verdad que cada iglesia tiene que tener un perfil de miembro. Y eso no se puede denegar. Y si vamos a los mitas los mitas van con la espalda blanca las mujeres camisa blanca y eso todo el mundo blanco. Aquí no hay mancha. Si vamos a los testigos de Jehová tienen su perfil que usted usted no tiene que decir que desde la esquina ya que van bajando ahí vienen los testigos de Jehová. No dicen ahí vienen los alemuchas ahí vienen las benditas ahí vienen hasta los mormones que usted los ve y los identifica ahora hay mujeres mormonas en casa fueron y a casa también y tiene una labia para llegar de comunicación que ellos no se expresan rápido no te dicen que son mormones ellos te alaban la clase a la casa y empezaron a decir a Javier que tú estás haciendo pero mira que bonito tú tienes la casa ya para entrar ¿qué? Al angelizar su doctrina tenían una capacidad aceptiva no venían agresivos ¿qué tú haces? mira que hay un libro la evangelización que yo he visto en otras iglesias pentecostales llegan ahí vamos vamos a evangelizar y van los muchachos bueno buenas tardes o buenos días cuando hayan buenos días salen las personas así para mira un tratado que le damos que Jesucristo viene y eso ya vamos para la otra casa una comunicación tan inefectiva que la persona coge el tratado y ni lo entiende le pasa como el eluco ¿qué entendió? entonces tenemos que visualizar que está la conducta el estilo agresivo el estilo que ofende este es el estilo peligroso se impone por la fuerza yo quiero esto si tú le haces a estar al Señor se va a ver el infierno pero que has decidido es verdad que hay que decirle la verdad pero hermano suavice el mensaje hasta Jesús lo suavizó y dio la necesidad primero que había en el hogar y yo fui a casa de Evelyn hoy y ahí hay mucha necesidad para construcción y hay que ir allí a arreglar cosas entonces hermano usted primero ve que hay necesidad en la iglesia en la en la casa cuando evangelice que necesidad ya hablamos de las necesidades de la iglesia que no tenemos que repetirla pero esto es el agresivo es quien te convertiste a la mala hay personas que dice la Biblia que hay que esforzar el tren esforzarlo el tren porque hay veces que tú ves la persona llorando y que está tocada por el Espíritu Santo y de nada que tú le dices te le paras al lado y lo toca sale cogiendo hay personas que tú la ven ¿quiere pasar? no está bien respira esa es la década porque empezaba si no pasa puede ser tu último día ay Dios mío que mucha amenaza puede ser que sea el último día pero de eso Dios no me lo dijo pero tenemos la costumbre de años y años y años oyendo eso hay una bala con el nombre tuyo hermanos si seguimos así tenemos las diez en los años setenta así era así era entonces tú ibas con temor y ¿cómo dice la palabra? ¿cómo es? con temor y temblor dices este es mi último día yo paso y no sabes ni por qué paso entonces tenemos que ver que esta agresividad juega el yo gano tú pierdes es la persona que es tan egocéntrica que no ve la salvación de las otras personas y quieren que la conducta de la persona sea salva inmediatamente y esto es un proceso hermanos esto es un proceso Pedro no se se convirtió y después que se convirtió lo traicionó diez veces tres veces ¿y cuántas veces más los habían traicionado? ¿cuántas veces los discípulos abandonaron a Cristo? en la oración en todo esto pero tenemos que seguir comunicando efectivamente lo que Dios quiere tenemos que visualizar yo no gano en esto yo no puedo sacar de nuestra vida y nuestra visión de comunicación a Jesús yo lo que hago aquí lo hago por Jesús yo lo que hago aquí lo hago por Jesús yo lo que hago allá lo hago por Jesús el hermano que está en Israel y me gozo cada vez que me han dado una foto y me digo está vivo dice yo me agradezco cuando hacen empatio cuando puedo aportar cuando hago esa comunicación efectiva la comunicación efectiva es tanto que si la hermana Lauri falta una semana que voy de Lauri Lauri ¿cómo tú estás? ¿estás bien? la comunicación del que yo gano dice bueno mija lleva una semana que no viene ya la tengo contada sigue así entonces esa comunicación que va a hacer en Lauri la moja de ejemplo porque tengo confianza ¿qué va a hacer en Lauri? en vez de alabar a Dios dice mira para allá ¿cómo me reciben? pero no preguntaron cómo yo estaba en mi casa que vean negatividad hermano ¿qué ha pasado? ¿cuánto hay lamento? ya casi se queda permanente y el hermano dice hermano ¿cómo se va a sentir el hermano? ¿verdad? no lo preguntaron cómo se sintió en el aislamiento le preguntaron por qué no estaba dentro de él y eso es una comunicación no aceptiva agresiva porque no va a ayudar a que el hermano se mantenga dentro de la iglesia sino que empiece el diablo a qué atacar su mente y sacarlo fuera de la iglesia así me reciben si este es el cuerpo de Cristo mejor me voy para el cuerpo del diablo porque el diablo me quiere más y vamos a ver el mundo el mundo es traicionero nos va para el infierno pero a veces sentimos más amor y pregúntale a los jóvenes a veces los jóvenes sienten más amor en el mundo que dentro de la iglesia porque estamos regañando a otro tipo y mira y el palo y el palo y el palo va y ellos bendito si me van a dar el palo aquí que me den el palo allá y allá me lo vosotros estamos hablando de la realidad hermano comunicación una comunicación puede ser que yo pierda mi salvación porque soy tropiezo para la bendición de Dios así de serio es esto no traigo el tema porque el tema estaba en el libro porque el tema le dice un congruente de cuatro capítulos que traía comunicación y tenemos que ver que mi comunicación tiene que ser asertiva porque puede ser ¿qué? salvación para los demás o puede ser perdición para los demás y yo no quiero monigotes en la iglesia y a veces veo que somos monigotes en la iglesia hermano alza la mano y alaba a Dios y todo el mundo alaba a Dios alza la derecha y alaba a Dios y alaba a Dios y no hay más eso usted le levantó la izquierda está dormido seis meses disciplina el que llega a la iglesia hay que enseñarle de forma asertiva que adorar a Dios nos llena de fortaleza nos llena ¿de qué? del Espíritu Santo y usted puede guerrear cuando llegue a su casa que el diablo va a estar así increpado porque usted llegó a la iglesia ¿cuánto nos ha pasado? la próxima comunicación pasiva sumisa expresión inefectiva pensamiento sentimiento creencia permitiendo que otros violen nuestros derechos autoestima me siento inferior a otros mis derechos no cuentan conducta heroída o permisiva y esto pasa cuando empieza usted a callarse la boca y vamos a coger el grupo de caballeros usted usted tiene que dirigir y usted pues a dirigir me dieron la parte ¿qué pasa si hubiera un contratiempo en el grupo de caballeros y usted se siente ofendido y usted no dice nada usted usted ¿qué va a pasar? va a empezar a que acumularse todo en el corazón raíz de amargura raíces de amargura entonces cuando explota el sumiso explota porque llega a ser entonces de sumiso puede pasar a que agresivo ya no soporta y entonces ¿qué pasa? te saca todo lo del 2019 de los tejemotos hasta el día de hoy y usted dice ¿pero cuándo fue eso? yo no me recuerdo yo te dije eso ¿pero qué pasa? esa es la comunicación ¿qué? vacía cuando usted no sigue aguantando y no pone el punto claro lo que quiere que parte en tu punto y se entra en que en una comunicación asertiva para llegar a un acuerdo para que la presencia de Dios se manifieste y también la presencia de Dios ¿qué? usted no se pone a hablar con un católico apelijal y ese crucifijo ¿tú sabes cuando yo llegué a este enfermero recién graduado? recién graduado ¿qué me había enseñado? que los crucifijos eran del diablo que los niñitos de Jesús eran del diablo que todo era del diablo las velas y todo eso usted sabe lo que yo hacía le botaba los crucifijos a la señora yo lo digo a los estudiantes se mueren de la fiesta y ustedes se mueren los niñitos a Jesús yo si no se prenden diablos ato toda atadura y ustedes y usted sabe que yo aprendí me quiere entender o no que Dios se manifiesta en forma que nosotros ni entendemos y yo a través de 24 años de enfermero cuando aquella viejita cogía el crucifijo le decía Jesús saname quizás le enseñaron que el crucifijo era la que la intercesión para llegar al patrio la unión y de momento la viejita se sanaba y yo sentó un demonio que se le pegó porque sería mi conducta que no estoy no estoy diciendo que estoy a favor de los crucifijos ni nada de eso no estoy nada a favor de nada de eso es como de algo Dios se manifiesta y nosotros encerrados en un pensamiento estructural pentecostal no le dejamos que cabida como Dios se quiera manifestar y empezamos en una lucha agresiva eso no es así eso fue un demonio esto fue esto son pocos los casos pero yo no puedo juzgar y eso es lo que yo me refiero cuando usted salga a evangelizar no vaya a juzgar porque alguien tiene un pensamiento diferente a usted usted lleve el plan de salvación que lo vamos a leer rapidito el otro comunicación agresiva ahí está el agresivo con el agresivo bien peluzado expresión de pensamiento sentimiento y creencia de forma hostil y dominante violando los derechos de los demás autoestima me siento superior al otro impongo más derechos soy más importante conducta de combatir hermano yo no sé si a usted lo ha pasado pero a mí me ha pasado en la iglesia y vamos con el hermano hermano ¿qué pasó? ya faltaban cinco días oye y esta actitud así de fronte y tú crees que Dios se va a manifestar en mí y usted cree que Dios el Espíritu Santo va a habitar en mí se va a conquistar el Espíritu Santo y después lo dejamos pasar como si nada como que yo no hería a mi hermano yo no hería la parte del cuerpo de Cristo que es yo es parte de mi cuerpo como yo decía a cada hermano decía la hermana Josué por favor rebaja mi hijo porque ya yo estoy cansado de ponerte la silla esa sería la conducta hostil esos bullies ¿cómo se va a sentir? ¿cómo se va a sentir el hermano? peor todavía peor todavía peor todavía los chismes dentro de la sociedad hermana faltó la hermana esta que va a leer la palabra usted puede leer la palabra si faltó ella no me hubiera dicho a mí el primero no yo no hermano usted puede coger un especial que verás si a veces uno se siente mal como yo me sentí el miércoles que fui lo sabía pero fui no me quedé en mi casa pero que te digan que yo sé que la hermana Evelyn me encanta y la hija y la ori te digan la ori y Evelyn me puede cantar un coro porque hay una parte especial y de verdad necesitamos yo no estoy preparada yo perdiste la mente la mente de la ori si hay una comunicación agresiva que va a decir ahora me necesitas pero no me llamaste entonces esa comunicación agresiva no nos lleva a Dios esa comunicación agresiva nos limita a que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida esa comunicación agresiva que a veces se nos impone porque somos humanos y a veces pataleamos a veces pataleamos también porque a veces tenemos situaciones a veces nos llega la luz el agua el campo y todo y llegamos a la iglesia tan cargados y hermano bendito también que nos regañan en la iglesia hermano no saques esa grabación a Facebook pero eso nos sentimos cargados la comunicación asertiva he hecho de decir pastor estoy tan cargado que yo necesito primero que ore por mí que me me honja con aceite y con todo y eso y hago una ofrenda pero a veces nos sentimos cargados hermano con esto de la guerra la gasolina subió yo tengo que viajar tres veces para el cielo y yo fui que no tenía clase a buscar 600 pesos pero con gozo con alegría gracias a Dios que hay 600 pesos que Dios me da la fuerza y puedo llegar y puedo venir y puedo viajar que se yo y estoy aquí y planificado por la clase y todo de asertividad esa esa no esa yo no la quiero esa comunicación agresiva no es de Dios sigue a ver si ya terminamos yo creo que ya si terminamos para entrar a los textos mira todo eso agresividad se prisó no se preocupen comunicación asertiva expresión de pensamiento sentimiento y creencia en forma directa apropiada sin violar los derechos de los demás quiere decir hay que puede haber que desquebrancia puede haber diferencia pero el respeto piensa cuando yo respeto su posición si no eso no funciona usted pone su punto de vista yo voy a poner el punto de vista y entramos en que en un que en un diálogo para llegar a qué a un acuerdo y diferir no es desamar exacto y no podemos seguir cargando esas diferencias las tenemos que sacar ahí ¿qué yo le he dicho? me pareció como que un programa de televisión no se deje las espinas en su corazón sáquelas inmediatamente porque si no se resuelve como dice el hermano viene Cristo y nos quedamos hay que quitarla tenemos diferencias vamos a resolver ¿cómo las vamos a resolver? si hay que abrazarnos nos abrazamos si hay que perdonarnos nos perdonamos si hay que hacer algo hay que hacerlo pero yo no puedo seguir cargando espina sobre espina porque voy a terminar haciendo un cuerpo sí hermano o un tallo de rosa entonces no yo lo digo con gracia pero esto cuando usted lo logra pensar y meditar si viene Cristo es posible que nos quedemos por una tontería por estar que con una comunicación no asertiva y viendo a las personas y viendo a los demás así que eso no nos ha llamado Dios sigue a ver si yo creo que ya comunicación asertiva dar el recibimiento cumplimiento y así ya hemos discutido para entrar a los versículos porque entonces salimos más tarde ya son casi las nueve Santiago 1.9 ah una pregunta puede ser tonta pero no ninguna pregunta es tonta un ejemplo yo tengo una comunicación agresiva y la URI tiene una comunicación asertiva y tuvimos una diferencia y en el caso de que yo siga con la comunicación agresiva sin dar mi brazo del ser ni nada por el estilo en ese caso ¿verdad? ¿qué se podría hacer? ¿cómo estaba? hay personas que están entrando nuevas en el evangelio que no entienden lo que es que la llenura del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra conducta en la comunicación asertiva de la URI en una comunicación agresiva tenemos que visualizar que la URI va a ¿a qué? a aportar todo para que tú entiendas lo que son los reglamentos lo que son las pautas del grupo lo que son lo que es la sociedad de damas lo que es la sociedad de niños con la estructura de la iglesia ¿cuántos hablan? yo no conozco la estructura de la iglesia es más hermanos yo no conozco quienes son las juntas directivas de la iglesia yo sé que está el pastor y el copactor y los diacos y los diacos entonces hay que hacer como un organigrama para que la gente sepa dónde va a ir entonces hay que ver cuán madurez al principio lo decía es una comunicación madura Claudio va a entender que en tu agresividad quizás no tengas la comunicación madura es una va a haber las variables porque tú estás agresiva porque si yo que impongo que no debe ser la comunicación asertiva que tú tengas problemas que tú no tengas voz afanosa yo digo no tienes que cantar no veo tu necesidad